¿Aló? ¿Aló? Creo que ahora se escucha, ¿no? ¿Aló? ¿Hola? Esto es una prueba. ¿Se escucha? ¿Fozoides se escucha? Nada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Todavía no se escucha? ¿Aló? 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 A ver... RAN 280 Sí, voy a hablar en español. I'm just speaking in Spanish, by the way A ver, ¿qué pasó con esta run? Bueno, el primer escenario, como siempre No sale muy bien Bueno, el damage boost salió bien No me acuerdo si este fue primer intento Sí, primer intento Ahí no llegué arriba al tiro y eso me retrasa Reboté en el bicho Ahí también fallé en ese salto No subí a la segunda rama del árbol al tiro A las hojas, en realidad El cut sin skip salió bien Esta parte me detuve un poquito Porque ya había fallado Ahí me detuve En la antepenúltima jirafa Ese rugido del mono No sé si se nota, Fonsoide Pero tú tienes que, cuando vas bajando Tienes que darte la vuelta en el aire Porque si no Simba baja a la rama Y cuando se va a dar vuelta a Simba Se demora En cambio si tú lo haces en el aire Es más rápido Eso lo vi en una run de Lomar Y me costó darme cuenta de ese detalle Pero salva unos frames 40 frames Por supuesto que el fade jump no salió Cuando tenga el game saver Yo creo que voy a tener que practicar eso Yo creo que igual puedo hacer un piggy más Pero Porque tengo, bueno Los dos fade jump Y En este run me salió El rock skip En el segundo intento Igual se podría optimizar Para el primer intento Que es bien difícil O creo que fue como tercero Bueno ahí Vamos a ver Esta parte Bueno no tiene Mayor relevancia En la parte que viene La de los dos rugidos Que hay que hacer No sé Si se podrá optimizar Mucho Depende del salto Que uno hace En el último rugido Se puede optimizar Dar un salto más corto Más chico Pero es difícil Este No sé si se podrá hacer algo ahí Para hacerlo más rápido Pero el que viene ahora Si tiene Se puede optimizar Se puede hacer un poco más corto El salto Para llegar más rápido Al nido Que está Ahí no sé Qué le pasa A los controles Que me desespero un poco No sé por qué No iba tan lento Tampoco Bueno los otros dos rugidos También salieron bien Después Bueno el cementerio Casi nunca me sale Como yo quisiera El cementerio siempre Tiene errores Aquí En el Matar estas llenas A ver Cómo salió esto Ah ya Se me separaron Pero ahí No sé si se nota Que ni siquiera Reboto en la llena La mato Rapid Squatching Acá Creo que En el segundo Pise el buitre El primero salió bien Creo que es un Aranji Los buitres Eso lo tengo que investigar Ah Ahí me salió Esa Es que porquería Ese salto Maldito Salió bien Gracias A Mahoma Esta parte Bueno Mi matching Creo que No es muy bueno Así que siempre siento Que lo hago Estoy haciendo mal Pero Creo que salió decente Lo veo por el agua Qué nivel del agua Hay cuando yo subo Y ahí como que Me da un indicio De qué tan rápido Esta parte Jamás la voy a poder hacer Como la hacer Omar No sé Realmente Tengo que practicar Mucho Eso Acá Me salió El Rapid Squatching Ahí De los buitres Esto no tuvo Floating Hyena Creo No No hubo Floating Hyena Pero fue bastante Optimo De todos modos Este salto Salió un poquito Lento Y eso causó Más el Antes de la primera Subida Que yo perdiera Un segundo Y tanto Las flechas Qué raro No sé Quizás yo estoy haciendo Matching de más Otra vez Puede ser De que tengas razón Bueno aquí No hay mucho Que conversar Si no Si uno No lo golpean Hasta Saltar La primera parte En que hay Tres rocas Y un Ox Aquí ya uno Se puede Dejar el control Pero a mí me gusta Dar ese salto No sé por qué Pero ahí uno Ya puede saltar El mejor Match sin flechas Igual el mejor Tiempo No No tenía No He pensado En usar Es el truco De la cuchara Para Tratar de hacer Mejor matching Ahí pero Sin escuchar Música Mejor Tiempo Bueno Voy a seguir Con el Exile El Exile Creo que Le pegué A un insecto Aquí A ver Ah Cero insectos Salió Muy bien Creo que No hubo Roca RNG Haciendo De las suyas Aquí me pegaron Si Eso Es un Pequeño Un golpe Que no debería Ese Ese salto Que salió recién Lo ideal sería Hacer esa Como cancelación De animación Pero ya he muerto Tantas veces Con esa roca Que ya no lo hago Esto salió Casi perfecto Estos saltos Si Salió bien Este Cortito Salió bien Acá Skip Salto Bien Pero aquí me pegaron Lo ideal sería Que no me peguen Esta parte salió bien De repente hay una roca RNG Que te mata Pero esta vez No pasó nada Creo que esto fue Como Más Cero Tres No sé Casi Óptimo Ah Fue Balls Ah Si Fue Por cero insectos Claro Eso salió muy bien Por cierto O sea Si salió bien Porque el damage boost Salió Óptimo Esta parte Aquí es lo importante No Sí Bien No fue frogless Como a mí me gusta decirle Frogless La subida Puede ser Mejor El omar Lo hace mejor Que yo Especialmente Los dos últimos saltos Que los hace Como moviéndose Hacia el lado Entonces gana unos metros O sea Unos centímetros Podría decir En la bajada Puede ser más óptima También No le he practicado Tanto Esto creo que salió Perfecto Perfecto Sí A ver Aquí Eso podría ser Un poquito más rápido Ahí no hay problema De quedarse estancado No te hace perder tiempo Ahí rebote Una vez En el mono De hecho Ahí estaba bien nervioso Porque con un golpe Moría Pero creo que este también Fue un buen sprint Sí Frogless Sí Se escribe junto Yo lo escribo junto Así como Cannonless No fue Claro No podía ser Goldspeed Pero sí fue Un menos siete Que es bastante bueno Este escenario Siempre Tiene problemas Aquí yo no hago La garra Esta Ni siquiera la intento Porque si falla Esa Es horrible Esos dos garrazos Salieron más o menos bien Me retrasé un poquito En el rugido Casi nada Pero un poco Porque En la ronda anterior Me había pasado Que había rugido Muy rápido Que jamás Me había ocurrido Esto salió bien Esto de aquí Puede ser más rápido Pero Salió decente Creo que esto fue Un garrazo Buena reñida Un garrazo Sí Excelente Acá Buen salto De la bandera Otro Otra cancelación Se ve bien Aquí se puede llegar Ahí con un salto Muy preciso También dejé Que me pegara El mono Y me Me quedé colgado Pero hice ese Y a ver Creo que fue segundo Sí Segundo intacto Aquí también Natasee un poco El rugido Porque Por las rondas Anteriores Que había fallado En eso Que me dejó Impactado Esto Fue Menos A ver ¿Cuánto fue? Parece que fue Goldspin No Casi Goldspin Menos 9 Este escenario Creo que salió Perfecto Pero perfecto Perfecto Todo lo que quería A ver Salió este Skip Que no te pega El fuego Salió La escalactita De dos golpes Salió El El salto largo Que es el que Esto salió Muy bien Perfecto Y esta La bajé En dos siglos Oh Que maravilla Incluso hice algo Que Lo estuve practicando Un poquito Nomás En el emulador En el celular Que es La La bajada Que viene después Que salió Espectacular Ahí me demoré Un poquito Pero no importa Porque hay que Esperar la plataforma Este murciélago Nunca quería Venir Yo traté De llamarlo Pero vino Porque cuando se demora Mucho Te puede pegar Y desconcentra Esto salió Bien Puede ser Un poquito Más rápido Ese golpe Pero Damage Uy Esto que viene A continuación Creo que Que lindo De hecho Creo que es Primera vez Que lo intento Hacer En una ROM Grabada Y bueno Lo había estado Practicando En el emulador Y salió Muy bien Aquí creo Que me demoré Un Casi No Nada Así que Este nivel Salió Todo lo que yo quería Que saliera Salió Aquí Bueno Quizás recuerda Afonsoide Que La otra vez Morí De un modo Absurdo Aquí en esta parte Bueno He muerto Varias veces Aquí Pero Esta vez Atrasé El salto final De esta parte Porque Realmente No quería morir Bueno En ROM Buenas Por cierto Yo como Desde Hakuna Matata Ya no Miro los splits Miro la tele Y aquí Yo estaba Como Uy Fue No sé Si con el Mickey Mouse Recuerdo Que me sudaban Más las manos Con Mickey Mouse Pero aquí Aquí fue como Que la respiración Goal split Pero 5 segundos Estupendo Tiempo Menos 5 Este nivel Creo que salió Muy bien Hice ese salto Óptimo Aquí no Aquí no me salió El edge Skip Pero Bueno Eso salió bien También La bajada Esta salió Muy bien De hecho Estos saltos Salieron Casi Óptimos A ver No Me demoré un poquito Estas tres Estas tres Salieron bien Si Ejemplo De be prepared Si Este salto Salió Óptimo De hecho Salió Con Simba Moviéndose No Salto recto Este salto Salió muy bien Que no suele salir Eso también Salió bien Este Que es que hay que devolverse Salió Bastante bien Estas cuatro Llenas Que vienen acá Creo que también Salieron bien No sé Si esto fue Goldsmith Creo que sí No Casi Casi Y esto Bueno Ya Como te decía Aprendí a manipular Los relámpagos Para manipular El primero Lo que hay que hacer Es saltar muy rápido Dar un salto cortito Y saltar Rápidamente Y en el segundo Es como lo contrario Hay que tratar De avanzar Lo más posible Después de estas dos llenas Llegar como hasta el borde Y ahí saltar Y ahí no te llega Ningún relámpago Este scar Creo que salió Óptimo No me acuerdo Si le pegué Cuatro cachetadas En el último O cinco No creo que le pegué Cinco Porque estaba muy nervioso Uy pero esto Salió muy tan bien Salió excelente Y aquí Bueno Subí a la primera Sin fuego Puede ser Creo un poco Más óptimo Pero Salió estupendo Este salto Salió muy bien También Llegar a scar En scar Creo que En un salto Lo hice No tan óptimo Y 14.34 Y yo le pego ahí Con un cavernícola Porque estaba como Fuck yeah Bueno el gol record Creo que era 14.43 Si no me equivoco En la categoría Y sí Pussy Si A ver World Record Es Era 14.43 Y yo hice 14.44 Bueno A ver Si fue una Una muy buena Rafa No pensé Que scar Haya sido World Split De hecho Yo El último World Split Que hice Aquí ¿Quieres decir Que corra Anjar? ¿Cuál es? Ah Ya Nunca he visto Una ronda De 100% ¿Cómo? Porque a ver Están Bueno Por supuesto Que no Los insectos De los bonus ¿Cierto? Porque son Tres bonus Si mal no recuerdo Bueno Y por supuesto Todos los que te dan Rugido Y los que te dan Vida No sé Que más Sea Como 100% No sacar El 100% Ah Easy normal Y hard Ay Porjado No sé Podría ser Pero mira Lo voy a hacer Cuando tenga El Game Saver Porque Tengo que practicar Algunas cosas De partida Del Fate Jump Tengo que practicar Ese salto Porque no Porque no me ha salido Jamás Jamás En consola Me ha salido Fate Jump Pero si me ha salido Muchas veces En emulador En emulador Me sale De hecho Pensaba grabarme Con el celular Mostrando que Que lo puedo hacer De hecho Cuando tú haces El primer Fate Jump El salto Que viene después De la jirafa A la otra jirafa Lo que han hecho Las Speed Run Que yo he visto Es que Bajan a un nido Y de ahí Saltan a la otra jirafa Pero tú puedes Saltar desde la jirafa A la otra jirafa Inmediato Y lo he estado Practicando Sale Bastante Voy a hacer Eso de grabarme El video Practicando Eso Voy Un récord Fonsol Hubiera querido Hacerlo Con la De hecho Hay en la En la parte De los Buitres Fonsolide Los Buitres Del Cementerio Cuando Tú Subes Por las Las plataformas Así En zigzag Cuando tú Le pegas A un Buitre El Buitre Se muere En Easy Sin embargo En Hard No se muere Entonces De ahí tú puedes Hacer un Damage Boost En la En la primera subida De zigzag Lo cual no es posible En Easy Bueno y las llenas Por supuesto Que Que cambian bastante La run Partiendo por la primera Llena Que demora Creo que son tres horas Creo que hay que darle Tres veces Si no Eso Claro No Me refiero al tiempo Porque claro Es sencillo Hacerlo Creo yo No es tan difícil Comparado Con los otros Trugos Que hay que hacer Claro En términos de tiempo Hay una gran diferencia Pero en términos de ejecución No es mucho Casi nada Por decirlo Claro Claro porque Scar es exactamente igual En Easy Y en Hard Ah si claro Me imagino que con el Con el Tidemar Ya lo han hablado bastante De hecho Bueno Él corría De hecho creo que Él Corrió Easy ¿Me confirmas tú? Fonso Creo que él Solo corría Hard Primero Y después Cuando ya tuvo Un tiempo bueno Por no decir el récord De ahí Corrió en Easy Para sacar el récord En Easy Si no It starts Si mira La verdad No Al menos en este momento No me atraje demasiado Warhammer Es la misma lógica Que he usado Con el Mickey Mouse No 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 Por el momento Las runs Que he hecho Es como Tratar de ir más rápido En lugar de Ver si es más difícil O no Porque Claro En Hard No Tu partes con cero vidas Pero eso da igual Porque si te mueres en Easy Igual voy a hacer Lo que es así Igual voy a hacer Lo que es así Bueno En todo caso El Mickey y el Hard Es bien distinto Es súper distinto Hay plataformas Que cambian Todos los enemigos Tienen más golpes Pero No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El que no me peguen los primeros dos, dar el primer saltito, eso ya lo tengo más o menos dominado, pero el otro es muy difícil. De hecho, lo malo, no, 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 no. Ah, no, 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 no. me cuesta creer que Exile fue Goldsplit, debió ser por nada, por 0.1 porque no salió tan bien, o sea, no salió como perfecto Theograph, claro bueno si, cuando ponga mi Rona en Youtube ahí voy a poner gracias a Theo, gracias a Inflames, gracias a Piemann, no sé bueno no sé, en realidad si debería darle como tantas flores al tema me acuerdo cuando Lomar puso esa Rona del Contra así como legendario record y esto va a estar como un mes y no duró tanto temo que algo así le va a hacer esta Rona también pero es un buen, ¿cómo dicen los gringos? Milestone así como un punto y aparte de esta Rona ese, bueno, pero me salió el que viene ahí, que ese es más difícil que viene que sale salió muy bueno Roxkip si Sí, yo le puse Roxy O sea, yo creo que el Inflames Yo creo que el Inflames ya le puso nombre Ya le tenía un nombre Creo yo, pero... Parece que no lo había bautizado hasta este momento Hasta que yo le hice un video en Youtube Diciendo que se llamara Roxy Oh, eso salió también No, Be Prepared salió... De serio, como te decía Todo lo que debía salir Es que el Inflames no sé De partida de que nacionalidad es Pero como que no pone mucho texto En sus... En sus Rooms, y creo que tiene página de Youtube Pero tiene más cosas de Megaman Creo... Inflames... Creo que es como Inflames... 90 Creo que lo tengo en Fortnite Tiene un video que se llama End of Pride Rock Optimization ¿Qué? No, no, no... Ah, claro Que él lo hizo... Es que él hace esos... Esos Clow Jumps Cortitos... Muy cortos... Que... Que... Que yo no entiendo como lo pueden ser No salvan tanto tiempo Pero se ven tan cool Creo que a todo esto que la pelea final del Scar Se le pueden dar menos cachetadas Eso también lo hizo Podría investigar Creo que no es necesario pegarle... Veinte cachetadas Creo que le puedes pegar menos Otra cosa que no entiendo bien... Otra cosa que no entiendo bien... Tu hit... Tu sa... Claro... Es dos ciclos, ¿no? No... Si... Yo creo que ahí seria como... Saqué el Tu cycle... Más que bautizarla con... Con otro nombre La palabra creo que es estalactita o escalactita. En inglés creo que es estalactita. Si, nombrar las cosas es muy inritmiado. Hay algo que no entiendo bien, Fonsoide. Cuando Simba cae encima de una Yena, o del Scar también, creo que les hacen un poco de daño. Pero no sé cuánto o no sé cómo lo calculará el juego. Cuando Simba cae encima de algo, de una Yena o del Scar, creo que les pega sin necesidad de dar un brazo. Pero eso también lo he investigado bien aún. Por ejemplo, en este primer Scar, yo lo que hago es irme hacia atrás y devolverme. Pero yo podría, en lugar de cargar el Pava hacia atrás, cargarlo hacia adelante. De hecho, lo hago en el segundo Scar. Entonces, Simba como que le cae en la cabeza al Scar. Pero no sé si eso cuenta como un golpe. Porque suena como un TUM. Así como que se le hubiera pegado. Aquí, en el segundo Scar, se puede ver que yo cargo hacia adelante. Entonces, como que le cae un momento antes de tocar el piso. Pero no sé si se le pega. Bueno, gracias a Inframes nuevamente por hacerme ver la luz respecto a los Cloyons. De hecho, este es todo gracias a Inframes. Es el ulti que yo llegue al tiro de ahí es todo gracias a Inframes. Sí, 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 sí. Voy a subir el video. Que se yo. Todo lo que hay que hacer. Arreglar todas las playlists de YouTube. Ah, muy piris y cosas. Gracias Funsoide por... A ver. Freeziman fue el primer SR de este juego. ¿Fressiman? Creo que ni lo tengo. Creo que no lo tengo Creo que no lo tengo Diferencia ¿Tienes el enlace del Free Seaman? ¿Que no lo voy a encontrar? Free Seaman Oh, de Lion King y de contra Es una leyenda de SDA Si me imagino Encontre el... El dios de low tier Jajaja Estoy escuchando lo que... Que por un momento creo que suena Street Fighter De Free Seaman De Free Seaman Me salió por algún motivo Salió Caleb Heart 42 Cuando yo busqué por Free Seaman No sé por qué Supongo que me muestran lo que yo he estado viendo últimamente No sé por qué Twitch Quiere que yo vea A Mitch Flower Power Y a Caleb Heart O a Lord Cat No sé Si tienes el enlace por favor me hagan No Ya voy a cortar stream Para empezar a subir las cosas Para empezar a subir las cosas Para empezar a subir las cosas